Poder tener tu casa propia no estaba en los planes a corto plazo. Cuando surgió esta posibilidad, primero nos pusimos muy contentos porque veíamos que cada vez estaba más cerca. Así que bueno, nos acercamos al banco, vimos que nos pudieron ayudar con esto. La seguridad y la confianza que nos dieron nos ayudaron para decidirnos y bueno, acá estamos cumpliendo un gran sueño. Escuchamos en la conferencia que el gobernador anunciaba la posibilidad. Empezamos a investigar sobre el tema y sí destacar el acompañamiento del banco constante a cada consulta, que eso nos transmitió seguridad. En la casa propia se siente estabilidad, seguridad para nuestros hijos, para la familia, para nosotros como papás y dejarle algo a nuestros hijos.